11. Arriba, igual que abajo. Preguntas sin respuestas. Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted, la tradición de Drake, que ya no sé ni cómo se llama, siempre pasa lo mismo, como llevo tanto tiempo sin jugar, ya no me acuerdo ni cómo se llaman los juegos, es impresionante. Voy a mirarlo, hombre, por curiosidad, vamos a mirarlo, es la tradición de Drake, la tradición de Drake, la tradición de Drake, que es lo que van a hacer en este capítulo seguramente. Bueno, arriba como abajo, ¿no? Decía, ¿no? Nos tenemos que meter en este pozo. Así que bueno, gente, un saludo, saluda a Drake, Elena y el bueno de Sully. Aquí estamos los tres, como siempre, metidos en líos y en problemas. Y estamos en Yemen, ya estamos en el desierto aquí, pasando las canutas. Tuvimos un enfrentamiento en el anterior capítulo, que eso sí que lo recuerdo. Y bueno, voy a tener que bajar por aquí, porque hay una escalera. Y el bueno de Sully trajo unas escopetas. Esas escopetas eran para él y para Elena. Y a nosotros nos quedan pelotillas, aquí, sin escopetas y sin armas. ¿En serio tengo que bajar? Ah, vale, 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 puedo ir por aquí, por el tubito, por las rejas. Espero que esté vacunado contra el tétano, Drake, porque... Mucho óxido aquí. Eh, 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 tesorillo, este tesorillo para Friki PS3, que está haciendo él todos los tesorillos. Pues Friki, aquí hay uno. ¿Cómo le eché bajo? Me tiro, ya está. Me tiro, se acabó, me tiro. Venga, con un par de huevos. Vale, ahora aparece el anillo. Hemos cogido un anillaco, un anillaco de los buenos. Y bien, ya podéis bajar, que ya está esto limpio. Está limpio. Una cisterna. Sí, una cisterna, esto se llenaba de agua. ¿El triángulo? ¿Qué hace metiendo la mano ahí? Uf. La Atlántida de las Arenas Perdidas. Ajá. ¿Dónde está esta gente, tío? Ah, están aquí, coño. Ah, muy bien. Vamos a ver lo que tenemos en el mapa. Antes que nada, voy a cambiar de canal para ver si se está grabando bien. También, como hace tanto que no juego, no grabo, por el tema de tiempo, falta de tiempo. Hace mucho calor en el despacho, en el despacho entre comillas, hace mucho calor. Y pues no grabo, la verdad no grabo. Por la mañana estoy muy liado y por la tarde hace un calor impresionante. Increíble, aquí en Madrid está cayendo una solana, feo de las malas, malísimas. Así que vamos a darle al secret y vamos a mirar el papelito este. Aquí, como estamos en Yemen, y hace también un calor insoportable. Ah, los pilares. L1. Ah, vale, vale, vale. Me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Habrá otra pista. Vale, pues habrá que buscar otra pista. Bueno, pues hace un calor impresionante, agobiante. Muy malo, muy malo, gente. No lo recomiendo, eh. A Madrid no se puede venir ahora mismo. ¿Puede ser este? ¿Aquí? Este podía ser, ¿no? Coinciden las tres. Mucho calor, gente. Mucho, 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 mucho. Bueno, a ver si estos encuentran algo. Y yo por lo que os digo, en el despacho, entre comillas, donde grabo, hace mucho calor, tío. Hace muchísimo calor y es... Es increíble, vamos. Yo creo que es aquí, ¿no? Pero... Esta gente... Vale, tendré que mirar allí primero, ¿no? A ver, Soli. Claro, hombre, saca el descifrador. Vamos a sacar el descodificador. Yo el descifrador le llamo. Venga, descifra códigos esos. Venga. Pues yo creo que es ahí detrás. Lo que pasa es que, claro, primero había que hacer esto. La luna mostrará el camino. Vale. 400 años, ¿sabes? Le da igual, ¿no? Eso es sacrilegio, amigo. Bueno, voy a probar aquí atrás, donde habíamos estado antes. Que yo creo que es aquí. Ah, claro, mira la luna. Claro. ¿Ves? Me pongo aquí encima. Yo creo que es este. Antes lo he hecho mejor, ¿eh? Ah, no, era aquel. ¿Así? Pues yo creo que es este, pero no lo sé. No me... No me hace caso. ¿No? Vale, mirando para allá. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué me estás contando, Drake? A ver las lunas del suelo. Esto va de un sol. Nada. Fuera. En el suelo hay marcas. Así que tenemos que buscar una luna. Este no es una luna. Estas son unas estrellitas ahí. Salta. Esto es una estrella, tío. Pero bueno. Esto es un triángulo. La luna es la única que hay que se sale allí. Este no es. Este es el único. O sea que va a ser... Esto. Ahora sí. Joder, macho. No quería, ¿eh? Sí, sí, sí. Meter la mano. Pues nada. Lo uso mucho, ¿sabes? Yo también lo uso mucho. Venga. Vamos a meter la mano. Una. Dos. Tres. Triángulo. ¿Qué pasa? Allí se ha abierto algo, tío. Impresionante. La verdad es que sí, ¿eh? Uf. Mirad lo que hemos encontrado, chaval. Eh, las caras me siguen, tío. Mira. No es que te sigan. Es que... Hay una forma de esculpir la piedra en la que parece que te siguen las caras. Y estas... Son esas. Como mola, tío. Bonito detalle. Me gusta. Me gusta esto. Pero este color no, porque me da más calor aún. Más calor, tío. Vamos a ver qué nos encontramos en este pedazo de... Templo. ¿Qué es esto, tío? Hombre. No es agua, ¿no? No. No es agua. Yo digo un poquito de agua. Bonita música. ¿Qué ha pasado? Puff. Coge el veneno, dice. Vaya, pues Elena ha activado esa puerta. Se ha cerrado. Ahora arrimarse Elena. Y a esas dos pezos de lanza le han cortado el camino. Y tenemos camino por la derecha. Camino por la izquierda. No hay ningún tesoro, hombre. Tesoro aquí, perdido. Vamos por la derecha. Vamos a tener que hacer los dos caminos. Así que vamos por la derecha. Estoy viendo ahí otra estatua. Cómo mola esto, tío. Joder, se ha cerrado el portón, tío. Madre que lo parió. Qué sonido más malo. Vamos a mirar el cuadernillo de notas. Vale, tenemos que encontrar en la parte izquierda del cuadernillo. Ese dibujo que hay un tío con la lanza clavándose la otra. Pues tenemos que encontrar eso exactamente. Y eso se consigue, pues, ya sabéis cómo, ¿no? Con todas las figurillas que hay aquí. Todos los cachitos de figura. Antes que nada había un tesoro por aquí. No recuerdo yo mal. Sí, recuerdo mal. Fua, mirad, pedazo de sala, ¿eh? O está aquí, al otro lado. A ver, vamos a mirar. Yo recuerdo que había, míralo. Sí, 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 lo recuerdo, tío. Perfectamente, además, ¿eh? Es un cachotablilla. No, es un pendiente, parece, o algo así. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver que esto se va a complicar. Yo recuerdo que era desde esta parte. A ver, select. Sí, sí, sí. Sí, ya lo sé, Drake. Pero... Vaya calabatos, tío. Destrozando el cuadernillo. ¿Y cómo lo hago, tío? Esto sí que no me acuerdo cómo se hacía. ¿De aquí arriba era? No. Negativo. Ah, vale, vale, vale. Era desde aquí abajo. Desde aquí, desde el medio. A ver. Vamos a mirar. Con este artilugio... Artilugio... Que hace 400 militos años. Vamos a darle fuego. Muy bien. Ahí es Zipo. Dale Zipo. Bien. Ya tenemos la luz. Bueno, la luz. La vela. Ah, vale, perfecto. Ahora tenemos el artilugio con el cual... Podemos... Este es el hombre que está con la lanza clavada. Así que... Yo que recuerde... Es como mola, eh. Yo que recuerde ir a desde aquí. A ver. Yo que recuerde, tío. Pero... Claro. Hace tanto tiempo... A ver. Tenemos que hacer el moñigote. Ahí tengo la cabeza. Esto va a ser complicado, eh. La lanza... Me falta el cuerpo, tío. Como leches, como leches será esto, tío. Yo recuerdo que era por aquí. Aquí, 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 aquí. Ya lo tenemos. Ahí está, ¿no? Que tengo que meterle la cabecita. Triángulo. Ah, vale, vale, vale. Hay que clavar ahí... El artilugio este, el prisma. Vale. Ahí empieza la obra de teatro. Espectáculo. Yo recordaba que era por la parte derecha. Recordaba. Y no me he equivocado, ¿no? Que mire el mapa. Dice... Vale, se abre la puerta. Preocupados. Espérate que miran el suelo todo lo que hay. ¿Qué me dices? Engranajes. Ah, vale. Claro, ¿veis? Desde la parte derecha. De la entrada. Vale, vale, vale. Y hemos dibujado a Lena también. Oh, qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues me parece que nos podemos dar el piro de aquí. ¿No había caído algo allí? Pues simplemente... Es que mirad el tamaño que tiene, ¿eh? Parecía pequeño. No, no hay nada. Vale, pues simplemente nos vamos a ir. Y supuestamente se habrá quitado una de las lanzas. Vamos a ver si no me equivoco. Y se ha quitado una de las lanzas. Es un tesoro lo que buscaba allí. Quita, coño, que no me dejéis pasar. La lanza, ¿no? Vale, perfecto. Se ha quitado una de las lanzas. Vamos a ir a por la otra. Espero que sea... Porque de la otra no me acuerdo. A ver que lo veo. A ver si me da recuerdos de algo. ¿Qué tipo de símbolos son? ¿Qué ha visto? Parece una especie de metal. ¡Puf! Los engranajes. ¿Sería ser Francis? Vale, a ver si queremos resucitarlo. Bueno. Estamos atrapados otra vez, ¿no? Se cerra la puerta. Vale, voy a mirar el mapa. Este, el cuadernillo. Y en la última hoja. Bueno, en la penúltima hoja. Aquí está. Vale. ¿Qué me indica esto? Me indica... Vale, perfecto. La cruz gira en sentido contrario. La cruz, el más. Indica en sentido contrario de las agujas del reloj. Y los circulitos, los cuatro circulitos giran a la derecha. Vale. Y los demás da absolutamente igual. Los demás. Simplemente hay que colocarlos por tamaño. Por tamaño, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Drake? Tío. ¿Qué es con el cuadrado? Yo pulso el triángulo. Es cuadrado. No, pero no, tío. Pero tú estás bien. Tú estás bien lo que estás haciendo, Drake. Que es aquí. Ahí. Supuestamente ese no hace absolutamente... Este. Este es el que gira... A la derecha. Bueno, se le voy a colocar aquí. De momento le voy a colocar ahí. Vamos a coger... Esto que es otra lágrima. Ah, coño, que hay otra lágrima, tío. Este gira a la derecha. ¿Era a la derecha, tío? O él a la izquierda. Los circulitos, ¿dónde giran? A la derecha. Vale, 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 vale. Y las cruces giran a la izquierda. Pues yo creo que vamos a tener que... ¿La cruz puede cogerla? No, la cruz no puedo cogerla. Está atada ahí. No se puede. La cruz, no. Vamos a seguir... Mira, aquí, aquí, aquí. Aunque este es muy grande, tío. A ver. Vale, sí, 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 sí. Necesito dos grandes. Espero que sea a la derecha. Donde deben de girar. No sé si lo estoy haciendo bien, pero... Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. ¿Qué pasa? Vale, vamos a tener que subir. ¿Dónde está la pieza? Ah, vale, ya la veo. Hay una pieza ahí. Mírala. Y es un más. Y el más va ahí seguramente. ¿Cómo llego yo hasta aquí? A ver. Podré subir por aquí, ¿no? Drake, tío, Drake. No me jodas, tío. Que no puedes subir por ahí. Bueno, pues Drake no quiere subir por ahí. Vamos a subir por la escalera. Salta aquí. Bien. Esta no nos vale para nada. Supuestamente no nos vale para nada. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Que todo es supuestamente. Aquí otra pieza. No. Media luna. No la quiero. Vale, vale. Por aquí. Joder. ¿Por dónde doy la vuelta? A ver. Me enteré yo. Doy la vuelta por aquí. Subimos. Vamos. Drake. Salta. Salta al otro lado. Salta hacia atrás. No sé si lo estoy haciendo bien. Bien, Drake. No me hagas ninguna cagada. Vale. Hay un tesoro ahí abajo. Que yo creo que le van a dar mucho. ¿Sabes? Porque el paso de los tesoros ya los tengo todos. Amigo. ¿Veis? Y aquí. Y uno gira para cada lado. El paso de los parecen estar rotando en direcciones opuestas. ¿Y qué debo no significa? Eh, eh, eh. Aquí. Aquí. Eh, aquí está bien. Tíralo. Vamos a ver. ¿Cogemos el tesoro? Es que paso, tío. Paso, paso, gente. Paso. No quiero perder tiempo aquí haciendo el tonto. Pues lo que lo... ¿Esta cuerda? ¿En serio? ¿Ahora aparece una cuerda? ¡Eta la mierda, tío! Baja, Drake. Baja, por favor. Coge este, anda. Vaya tela, tío. Ahora aparece una cuerda. Claro que sí. Pues no sé si lo estoy haciendo bien, eh. Yo creo que no. Creo que no. Vamos a meter este aquí. Vamos a quitar este. No, Drake, tío. El otro. La gota. Esta. Tírala ahí, a tomar por culo. Tírala. Suelta. Vamos a coger... Eh... ¿Dónde estaba el... Este. Cada uno gira para un lado. Vamos a ver qué pasa. Estoy probando, es que no me acuerdo de nada. Y ahora era con esto de aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Sí o no? Vale. No ha funcionado. Esos son los signos correctos. Quizá estén mal puestos. Algo más sobre la imagen de la pared. Me imaginen la pared, dice. Loca. ¿Dónde? Vale. Vamos a colocarlos... Como me salga a mí de la leche y se acabó, tío. Venga, este lo vamos a tirar aquí. Suéltalo, Drake. Vamos a coger este. Vamos a cambiar los dos chiquititos. Y arreando, tío. No, triángulo. También recuerdo que iban un poco salteados. Creo que iban salteados. Eh... Dale. Ahora sí. Bien, 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 bien. Lo hemos conseguido, tío. Bien. Fácil, rápido y eficaz. Ya sabéis que ahí arriba tenéis un tesorillo. Que os dejéis caer. Pero yo no lo voy a pillar porque no quiero dar otra vuelta más. Y ya está. Esto no es una guía. Ya lo sabéis que no es una guía. ¿Puedes dejarme pasar el elan, guapa? Anda, mira. Agüita para refrescarnos. Oh, oh, oh. Vale. Quítate, anda. Voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos grabando. Porque no tengo ni idea. No he puesto un crono. Llevamos 20 minutos. Y esto parece que está grabando bien. Así que vamos a continuar. Un poquito más, ¿no? Vamos a introducirlos aquí. En este sitio que no ha descubierto nadie en el mundo mundial desde hace 400 años. Y están encendidas las... Es que de verdad. ¿Quién ha encendido todo esto? Adivínalo. ¿Por qué? No lo sé. No. A mí este sitio me parece como una especie de inmensa advertencia. Eso es. Ah. Inmensa advertencia. Pues nosotros nos vamos a saltar la advertencia. Uy, esto que mala pinta tiene. Nos vamos a saltar la advertencia y vamos para adentro. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Vamos a coger esta antorcha. Ya tengo luz. Ya tengo luz. Tranquilo. Vamos a encender el brasero. Hostia, que mal rollo, colega. Manos. Mal rollo. Mal rollo. Muy mal rollo. Vamos a darle caña a esto. Vamos a darle luz. Al brasero. Más calor aún. Para este veranito. Que no está haciendo calor, no. No está haciendo calor. Acaba de empezar el verano. Y nos quedan dos meses de verano, ¿sabes? Dos meses de los buenos. Las constelaciones. Igual que abajo. ¿Sí? Correcto. Estuvo en la marina. La pilingui. ¿Memorizar? La cámara de fotos. Sí. Las caras y las manos saliendo de la pared. Se parecen a las caras de Belmet. Bichos, tío. Bichos. No pueden faltar los bichos. Putos bichos, tío. Tenemos que ir con la antorcha, como sea. Ay, Dios. Para mover la antorcha. Ah, vale, vale, vale. Vamos, vamos. Mover la antorcha como un loco aquí. Hombre. Claro, Elena. Utiliza la escopeta, maja. Venga. Fuera, bichos. Bichos. No tenemos el Rife. Aquí, para echarle una flita. Hostia, tío. ¿Era por aquí? Dios, ¿por dónde es? Sí, era por aquí, ¿no? Estaba la escalera. Sí, sí, sí. Estaba la escalera. Pero veis a... Putos bichos, tío. No, ya. A mí me lo dirás. Que yo los estoy viendo con la antorcha. Yo paso de ellos, ¿eh? Yo voy para adelante. Y paso de Zully, de Elena... Y de la madre que los parió. Estos bichos. Madre de Dios. Pon ahí aquí. Pon ahí aquí. El exterminador. Vamos a tener que llamar. Uf. Buah, buah, buah. Buah, ya estáis corriendo ya. Vamos, locos. Triángulo. ¿Qué botón hay que pulsar? ¿Ninguno? Elena, pasa. Que tú pasas por debajo, tía. Pasa, pasa. ¡Hombre! Por fin. Me dan una escopeta, un arma. No veo, no veo. Me quedé sin munición, tío. ¡Ay! ¡Ay, que me matan! Que no tengo munición. Acabo de ver la escopeta ahí mismo. La munición. Delante mío. No sé cómo le he hecho se ha aparecido ahí. Pero ha aparecido ahí. Elena. Date prisa, loca. Voy a... Con la munición voy a estar al loro. Uf, como la reviento. Mira, mira, mira la munición. Vamos. Abre, coño. Elena, date vidilla, tía. El exterminador aquí. Sí, señor. ¿Ya? ¿No? Me queda un tiro, ¿sabes? Vamos. Qué poquito. Chavales, qué poquito. Qué poquito. Tío. Te jode. Hombre. Nosotros somos veteranos en esto, ¿eh, Elena? ¿Y todo esto, tío? ¿Quién ha hecho esas pintadas? Pues sí. Que no se engañe el mundo con su hermosura. Que siempre hay algún hijo de puta malo. Que está dando por culo siempre. Encantador. Encantador. Todo está en inglés. Debe ser Drake. Espera, a ver si lo entiendo. Drake me te caminas de kilómetros en busca de estar alante de las ateras. Sí. Y después de que... ...la puntuación que va a estar en medio vuelo... ...la puntuación que va a estar en medio vuelo... ...pues... ...puede ser, sí. Claro, vamos a seguir adelante, hombre. ¿Por el tesoro? Pues no. Esto va por la historia, no por el tesoro, ya. Te escucho, has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que él. Sabes dónde está la cura. Y no hablo de la escuela. ¿Por qué no te vale que eso? Pues sí. Elena siempre quiere una retirada a tiempo. Y Drake y Sully, pues, quieren llegar siempre al fondo de la cuestión. Hay un conflicto entre ellos. Pues muy elegante, ¿no? El conflicto. Por nada, gente, vamos a quedar aquí en este episodio que estamos aquí con estas escrituras en inglés. Y después habernos librado de esos bicharracos asquerosos, de esas arañas, bueno, escorpiones no son, son más arañas escarabajos, ¿no? Y tenemos un arma por fin, nos han dado una escopeta de dos cañones recortados aquí, muy bien. Así que me quedo aquí con él, Trabuco, con Elena y con Sully. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y por la paciencia que tenéis. Muchísimas gracias a todos esos 505 suscriptores que estáis ahí siempre apoyando y dando caña al canal. Que este canal no sería nada sin vosotros. Así que me despido porque el ordenador va a petar. Hace un ruido un poquito raro, ya lo estaréis escuchando. Se ha puesto a tope de power. Y nosotros nos vamos a tope de power hasta el siguiente capítulo. Seguidme en Twitter o en la descripción. Like favoritos, comentad, compartid con todos vuestros colegas, amigos, familias y demás. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Uncharted en la traición de Drake. A ver, ¿quién me traicionará? Siempre traicionará al pobre. Un saludo y muchas gracias. Gracias.